Así fueron diseñados los caceríos indígenas con Cabargua y Continurgua, que inauguró el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las típicas chozas le darán albergue a unas 2.000 personas de la etnia Aruacos. Y ahora estamos construyendo otra nueva confianza. La confianza entre todos nosotros, los seres humanos y la naturaleza. Para restablecer totalmente el equilibrio en esta Sierra Nevada. Confianza basada en seguridad democrática. Hemos avanzado. Por favor, General Matamoros, distinguidos generales, coroneles, lo que nos quede de guerrillas, de bandas criminales, llevémoslos a la cárcel. Que aquí solamente haya la libertad de nuestros indígenas, de nuestros campesinos. De todos estos ciudadanos de bien. Que todos esos factores que los han oprimido vayan a la cárcel. Inversión, este país sí que la necesita. Que en el turismo en Santa Marta, que en el nuevo puerto para poder quitar la contaminación del carbón, que en el ferrocarril, que en la palma africana, que en el cacao, etc. Que en esta Sierra, en Café Orgánico. El artista Samario Carlos Vives fue invitado a la ceremonia de inauguración y dijo que su tierra ya no era del olvido. Y yo como cantante empecé a cantarle a la sierra y canté algo así como que decía... Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Y hubo gente que se puso a veces furiosa conmigo porque como que la tierra del olvido, como que la tierra del olvido si la tenemos tan presente. Pero fue nuestra tierra del olvido y ha sido nuestra tierra del olvido. Y ese título se lo tenemos que quitar nosotros mismos con el tiempo, se lo vamos a quitar. Y le seguí cantando. Los enclaves indígenas tuvieron un costo de 6 mil millones de pesos. Y de 10 por construir, faltan 4. Compromiso del presidente de la república con las 4 etnias indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta.